Pero mirá el de North Carolina, saliendo a todo trapo ahí entre la broadcasting, tiene música de fondo Y yo te seguí en otro contest, vamos, se me llenó la frecuencia acá de norteamericano, mirá donde andan Están por todos lados Y qué señal, mete Bueno, a ver si encuentro a alguien más para el Hotel Alpha DX Context Chao, chao